¿Cómo generar imágenes para compartir en la web? Acompañando la información, noticias y contenidos en Internet, hay un elemento que casi siempre está ahí para ampliar las posibilidades. Las imágenes. Pero detrás de cada imagen hay variables que debes tener en cuenta si querés compartirlas en la web. Las primeras preguntas que surgen suelen ser ¿Se pueden utilizar libremente las imágenes que se encuentran en la web? ¿Está permitido modificarlas si no son propias? ¿Alcanza con nombrar al autor para usarlas? Como cuando citás textos, para usar imágenes incluyendo mapas, infografías, dibujos o diagramas, debes tener en cuenta el derecho de autor. El derecho de autor es un permiso legal que deja en claro quién puede utilizar una obra protegida y cómo puede hacerlo. En ocasiones puede resultar difícil encontrar imágenes cuyos derechos te permitan utilizarlas libremente. Para eso, existen buscadores de imágenes gratuitas o de uso libre, como por ejemplo, Wikimedia Commons que pertenece a la Fundación Wikipedia. Aquí se almacenan fotografías, diagramas, animaciones, música, texto hablado, videoclips y todo tipo de contenidos con licencia libre útiles para cualquier proyecto, menos textos escritos. Fue creado y es mantenido por voluntarios y todo su material es de uso público. El sitio cuenta con un buscador que facilita la búsqueda de imágenes. Para usar Wikimedia es necesario que sepas algunas cosas. Debes registrarte para poder subir archivos, solo se acepta material de licencia libre y se solicita que las imágenes posean la mayor resolución posible. Además, las imágenes deben clasificarse según categorías comunes para que puedan ser encontradas con facilidad. Esta clasificación se hace en base a algunas preguntas como por ejemplo ¿Qué aparece en la imagen? ¿Quién es su autor? ¿Y en qué momento y lugar se obtuvo? Por supuesto, buscar imágenes en Internet no es la única manera de obtenerlas. Vos mismo podés crearlas. No es necesario ser un experto fotógrafo, ilustrador o diseñador. Por suerte, existen múltiples herramientas para crear imágenes de todo tipo que podés utilizar y compartir. Desde software a aplicaciones hasta la cámara de tu celular. Y ahora ya sabés que cuando las publiques, podés decidir las condiciones con las que deseas compartir tus imágenes.